Hoy sin pena, sin pena, porque yo, 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 te quiero En tu sueño, en todos mis días, te pierdo Te quiero Porque yo, 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 te quiero En tu sueño, en todos mis días, te pierdo Y es que te quiero, lo tuyo es diferente Y completamente sincero, vivo Enamorado de ti de hace tanto tiempo Que ya ni siquiera recuerdo cuando conocí tu templo Pero me muero por dentro Cada vez que no te tengo hasta recinto el al viento Y sufro, cada vez que dependo de ti mantengo Más todos los dolores que retengo Y te tengo en el cajón de los recuerdos También el de los olvidos En el de los sueños rotos y el de los sueños cumplidos Donde el silencio responde por sus queridos Donde los dolidos del alma viven molidos Por karma mueven hilos los ídolos del ausente La luna creciente, creciente, el mundo menguante Hasta curar esta herida Pero te amo por encima de todo Tú eres mi vida Y es tu sentimiento Sí, así es Y es el que siento yo por ti Y es el que pasa mucho tiempo Mucho tiempo, sí Y es el que llevará a vivir Porque yo, 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 yo Te quiero Yes, I love you Pero te amo por mis días Y yo, 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 yo Te quiero Y es el que llevará a vivir Y yo, 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 yo Te quiero Y tú no sabes lo que es amar Yo hubiera muerto por ti Pero yo lo mato, el tiempo me mata a mí Desde que vi tu cara, tú para mí, yo seré el manjara y la amada, you wanna be Viví sufriendo por ti, cada minuto y cada beso y de regreso sufrí por ti Para mí eres la diva de ribaseres, y yo te he regalado mi vida a todo lo oeste Te busco en las demás mujeres, más no sé si me quieres, sé a qué te refieres cuando quieres Mi pobre corazoncillo dependiente de placeres y exclusivamente abierto a la razón de mis quereres Donde la pasión de mis papeles, coronados entre espinas, desangrado entre laureles Pero a pesar de todos los quehaceres, anda y ven y dime que me quieres Yo, 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 te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y es que te pienso y te quiero y te vivo y me muero y sobrevivo a duras penas bajo el suelo No sé vivir sin ti, perdóname preciosa, pero tú hiciste de mí un dulce poeta de baldosa y hoy mendigo En busca de un poquito de tu cielo y si no la encuentro muero a bajo cero, bajo el hielo Pierdo la piel o la sangre para darte de mi miel o de mi hielia, no sé cómo expresarte Morir de amor mi semblante y a mi corazón necesitado de implante Y dedicada a mi vida a darte mi gloria por los siglos de los siglos, morir contando mi historia Cariño y aunque te asombres, en toda la canción no pude pronunciar tu nombre Mira, mira, tú eres la única que nunca me abandona mi amor, tú eres la música La música, el sentimiento, el que siento yo por ti Aunque pasan mucho tiempo, el de ayudar a vivir Porque yo, 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 te quiero Si 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 te quiero Porque yo, 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 yo Yo te quiero de verdad, si Tú eres la única La que siempre está conmigo Te quiero Tú eres la música Yo, 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 te quiero Yo, 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 te quiero